Cada día me revientan más las cultas leyes religiosas y su conducta moral Su mejor remedio si das la virginidad La religión desde la Inquisición ejerce poderoso y dura represión A todo lo que se llama sexo y libertad Ay, 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 ay Disfruta de la vida y apoya que son dos días y que nadie se reprima rebelde contra la hipocresía Pon en pie en nuestra generación lo que dita el catecismo no lo cumple ni Dios Ni siquiera que presume de conservador He aquí la hipocresía moral la que sufrieron los dos viejos sin proceder carnal Delimitando su sexo para protear Ay, 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 ay Disfruta de la vida y apoya que son dos días y que nadie se reprima rebelde contra la hipocresía Sexo, libertad, sexual, libertad Libertad, anarquía, 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 sexo Libertad, anarquía, sexual, sexo Nadie puede imponer jamás algo que quieras con tu cuerpo en la libertad Masturbación, penetración, práctica, sexual Y si luchas por la libertad no se te olvide Formar al homosexual que ya sufrieron bastante en clandestinidad Ay, 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 ay Disfruta de la vida y apoya que son dos días y que nadie se reprima rebelde contra la hipocresía Sexo, libertad, anarquía, anarquía, sexo Libertad, anarquía, sexual, libertad Libertad, anarquía, anarquía, sexo Libertad, 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 libertad Libertad, 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 libertad Anarquía, anarquía, anarquía Esta es mi cabeza, mi cerebro, mis orejas, yo ya tengo mi moralidad Disfruta de la vida y apoya que son dos días y que nadie se reprima rebelde contra la hipocresía Aminos a la mierda y dejamos una vez en pop Aminos a la mierda y dejamos una vez en pop wol Gracias.